bienvenidos señores bienvenidos feliz martes señores martes 8 de marzo del 2022 señores aquí le traigo los numeritos que van a ser para el día de hoy pero antes que nada quisiera recordar de que se suscriba al canal activa la campanita de notificaciones de la y al vídeo y comparta para que más personas le llegue esta bendición estos son los numeritos para el día de hoy el día completo la lotería que usted quiera jugar señores el que quiera la lista vip dos números lotería indicada ahí está mi número 80 97 29 65 43 ahí está ahí está mi instagram lotería rayita abajo rd 23 y el canal de youtube pascual y sus números estos numeritos del día de hoy lo van a estar ligando en palé señores puede llegar en palé o pueden jugar cualquier numerito de eso que va a salir cualquier número de eso va a salir y el palé también tanto como el súper y la tripleta ya ustedes saben señores en su número para el día de hoy la lotería que usted desee recuerde que si quiere la lotería indicada puede escribir al whatsapp 80 97 29 65 43 el día de ayer cantamos bingo varias veces con el 0 1 nos quemaron el palé palé que me ha dolido ese pero nada señores bendiciones recuerde hay un sorteo el canal llega a los mil suscriptores y hay una rifa para cinco personas de aquí señores 3 de instagram 2 de aquí comparte el vídeo con sus amigos amiga tío 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 hermano abuelo para que se suscriba al canal y active la campanita de notificaciones para que también le lleguen estas bendiciones señores esos son los sumeritos para el día de hoy desearles buena suerte mucha fe y seguridad no quiero personas negativas siempre positivo para mejores resultados bendiciones 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 bendiciones